Tú te preparas y no disparas, tú me vigilas, ya vi qué pasa Quieres probar que traigo bajo de la palda, lo tengo para ti aunque no me das la cara Se te notan las ganas de mí también, vámonos yo te enseño Déjate ir como tú quieres que te lo haga, tengo un par de razones que no esperan nada Ya puedo notar que tienes la intención, así que voy a tomar la decisión Yo te voy a dar y no en el corazón, qué tal si te preparas Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara Me gusta, no puedo negarte lo que me gusta, miren tu cara como lo disfrutas, no tengas miedo si no tenemos dueño Soy linda, libre, suelta y loca, y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca, y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca, y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara En la cara En la cara Ya puedo notar Ya puedo notar Ya puedo notar que tienes la intención Así que voy a tomar la decisión Yo te voy a dar y no en el corazón, qué tal si te preparas Baby que voy a ponértelo en la cara ¡Gracias!